qué onda amigos cómo están bueno en este vídeo la idea es dar mi opinión sobre los discos de frenos que tienen hoyitos están agujereados y ranurados así es de que ahorita le pego una lavada porque anda bien sucio y les muestro unas imágenes y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!